Hey peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. El fútbol a nivel de clubes entra al receso por la llegada del Mundial de Qatar 2022 y los rumores para el mercado de pases comienzan a tomar fuerza, donde varios equipos buscarán rearmarse de cara a la próxima temporada. En ese sentido, el brasileño Ronaldo Nazario vuelve a fijarse en el fútbol ecuatoriano donde tuvo buenos réditos con Gonzalo Plata pero no tuvo buenas sensaciones con la compra del también ex independiente del Valle, Steven Plaza. El brasileño composado en el Real Madrid se ha fijado en el argentino Lorenzo Farabelli para reforzar al Cruzeiro según la información difundida por el periodista Camilo Taufik. Ronaldo Nazario es el dueño del Cruzeiro luego de que volvió a la primera división del fútbol brasileño. Lorenzo Farabelli llegó al club ecuatoriano en enero del 2020 tras su arribo a Independiente del Valle donde se ha convertido en una de las piezas claves que ha ganado la Liga Pro y la Copa Sudamericana en las últimas temporadas. La selección ecuatoriana de fútbol y Gustavo Alfaro ya están enfocados en el próximo Mundial de Qatar 2022 donde buscarán pasar a los octavos de final para mejorar lo hecho en el Mundial de Alemania 2006. No obstante, el futuro del entrenador nacido en la provincia de Santa Fe no está definido pero desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol confían en que siga. Gustavo Alfaro dialogó con el reconocido youtuber argentino Ezequiel y se refirió a su futuro. Ya estoy retirándome, le respondió el entrenador argentino a Ezequiel en un ping pong de preguntas sobre su carrera. Una afirmación que sorprendió por las gestiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre su renovación. Gustavo Alfaro llegó a la selección ecuatoriana de fútbol un mes antes del arranque de las eliminatorias sudamericanas donde culminó en la cuarta ubicación determinando la clasificación a su cuarto Mundial de Ecuador en su historia. ¿Y tú crack, qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Gustavo Alfaro termina renovando con la tripa para las próximas eliminatorias? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente contenido.